El empresario pelegrinense Gabriel Berterreix, de Pampa Oeste, ex concesionario del matadero de Pellegrini, señaló a Noticias 12 que después de 17 años de lucha, sigue reclamando al municipio la entrega de la escritura del inmueble y la devolución de 800.000 pesos, que representan sólo el 50% de su reclamo, tras la inversión realizada por la firma Pampa Oeste para ponerlo en funcionamiento. Berterreix señaló que en 2004 pagó la deuda en concepto de tasas e impuestos y que su reclamo continuará en la legislatura bonaerense. Se le hizo una nota al nuevo intendente, a Guillermo Pacheco, y no tuve, trasladado al Consejo Deliberante, no tuve ningún tipo de respuestas y bueno, está ante la oportunidad histórica de solucionar esto de la mejor manera posible. Estamos a 30 días de cumplir los 12 años. Guillermo, en ese momento, el actual intendente, era presidente del Consejo Deliberante. El decreto fue el 13 de mayo. ¿Decreto? El decreto de revocación, que fue la concesión, que anuló todas las cosas, un decreto con toda arbitrariedad y dolo, hecho, es un mamarracho jurídico, que no figura en ningún lado. Bueno, pero esto ocultaban un perverso negocio detrás de esto. La sociedad rural de Pellegrini se ocultó durante todos estos años, cuyo presidente es Omar Souto, ocultaron toda esta perversidad. Tenemos la oportunidad histórica, quiero que la gente lo ayude, como quiero ayudarlo yo a Guillermo, para que te haga una gestión impecable y ponerlo en funcionamiento en forma inmediata. El inmueble es municipal porque cuando me tenían que dar la escritura, cuando me tenían que dar la escritura, me revocaron por decreto y por una deuda de impuestos, que los impuestos se pagaron en el 2004. O sea, al caerse, no me dieron la escritura en su momento porque yo debía impuestos. Yo no tengo vigencia de contrato, es una inseguridad jurídica, me crearon una inseguridad jurídica durante 17 años. O sea, del 22 de febrero del 99, que yo no puedo acreditar el estado de ocupación del frigorífico, de ser arrendatario, propietario, concesionario, porque la concesión estaba caída. Mintieron descaradamente. Le pido por favor, por favor, al pueblo de Pellegrini, y especialmente al Intendente y a Eugenio Zabalza, que solucionemos esto de la mejor manera porque termina de la peor manera.